Música Récord de contagios en la provincia desde el inicio de la pandemia. En la noche de ayer el Ministerio de Salud informó 3.278 nuevos casos confirmados y 23 personas fallecidas las últimas 24 horas en el territorio provincial. En nuestra ciudad, el Comité de Seguimiento Sanitario confirmó 44 casos positivos para COVID-19 y 31 personas recibieron el alta en nuestra ciudad. En total suman 311 casos activos y 2.504 recuperados. Además, se registran 72 hisopados pendientes y 1.120 aislados por contacto estrecho. Lamentamos el fallecimiento de un hombre de 90 años que había sido diagnosticado con COVID-19 positivo. Totalizan a la fecha 79 fallecimientos en la ciudad desde el inicio de la pandemia. Música